Tell me if you want me too Give you all my time, I wanna make it good for you Cause you blow my mind, I promise, boy, that I'll be true You're the perfect vine, so tell me if you want me too Dime si tú quieres ser Ese hombre que yo quiero querer y amar Pues me vuelve loca, a mí todo eso haré Eres lo mejor, sí, dime, dime si tú quieres ser